Las alas de los ángeles son un símbolo de su poder divino y de su espiritualidad. Las primeras figuras aladas aparecieron en Caldea, en la ciudad de Ur, de donde proviene la imagen de un ángel descendiendo a la tierra y vertiendo el agua de la vida en la copa de un rey. Y en Mesopotamia se creía que los dioses habitaban en el cielo y tenían alas como los pájaros. Los griegos y los romanos absorbieron este concepto de seres alados, concibiendo a los mensajeros de los dioses con alas, como el dios Hermes entre los griegos y Mercurio entre los romanos. Una figura que tenía alas en los pies. Los judíos, que vivieron mucho tiempo bajo el dominio de los babilonios, expresaron el concepto de los ángeles como seres alados a través de todo el viejo testamento. Los serafines, que cuentan con el mayor número de alas, aparecen con seis, mientras que los crubines tienen cuatro. El Nuevo Testamento también describe a los ángeles con alas, y el Evangelio, según San Lucas, describe a los ángeles revoloteando sobre el pesebre durante la natividad. San Juan también describe a los ángeles con alas en el libro de la Revelación. Pero no fue hasta el reinado del emperador Constantino alrededor del año 312 d.C. que los ángeles comenzaron a ser pintados con alas en el arte cristiano. Esta característica de los ángeles continuó usándose en el arte a través de los siglos y culminó con los maravillosos óleos de estas entidades celestiales durante el Renacimiento. Muchas personas especulan que el tamaño de las alas de un ángel de estatura mediana tendría que sobrepasar de 30 pies de largo para poder sostener su peso y elevarlo del suelo, y así poder volar. Varios libros recientes han hecho estimaciones detalladas sobre las dimensiones que tendrían que tener las alas del ángel, y en uno de ellos el autor calcula que el largo del ala nada más debe ser de entre 36 a 120 pies en un ángel de más de 6 pies de estatura. Pero estos cálculos están basados en el concepto de un ángel con un cuerpo sólido como el de un ser humano, y los ángeles son espíritu puro, no tienen cuerpo físico, solo la apariencia de éste. Si concibiéramos al ángel como una entidad espiritual que solo se manifiesta con apariencia física para ser percibido por un ser humano, entonces las alas no tienen que tener dimensiones específicas, ya que solo son un símbolo de su identidad celestial. El ángel puede transportarse del cielo a la tierra solo con el poder de su voluntad, con la velocidad del pensamiento, ya que un ángel es un concepto, una idea, una ley cósmica, y como tal es instantáneo, y su velocidad es más rápida que la de la luz. El halo o nimbo, de luz que rodea la cabeza de los ángeles en muchas pinturas, y en algunos casos su figura entera, data de alrededor del siglo V de la era cristiana. El halo que también rodea las figuras de Jesús, la Virgen María y los santos, es un símbolo de la gran luz divina emanada por estos seres sagrados, y puede ser identificada con el concepto del aura, que en el ser humano también existe, aunque no tan poderosa como la de los espíritus de luz. En muchas pinturas medievales de los ángeles, el halo es delineado como una aureola, con rayos de luz que rodean sus cabezas. Esta aureola es rodeada de otro círculo, formado con flores de cuatro pétalos. El halo fue también usado por artistas griegos y romanos del periodo precristiano, como símbolo del dios Sol Helios, y de los emperadores romanos, los cuales eran considerados divinos. Muchas de las imágenes tradicionales de los ángeles en las pinturas de la Edad Media, son representadas con instrumentos musicales en las manos, entre los cuales el arpa y la lira son los más comunes. Este concepto musical del ángel está basado en la división de las huestes celestiales en coro de ángeles, quienes cantan continuamente las alabanzas al creador. La lira, o laud, era el instrumento utilizado por David durante su composición de los salmos, reconocidos como los más hermosos cánticos creados por un ser humano en honor a Dios. Los salmos no eran simplemente oraciones, sino canciones escritas por David, y luego cantadas por este mientras acompañaba de la lira. Esta es posiblemente la razón por la cual muchos de los ángeles musicales cargan una lira entre las manos. El arpa, basado en el concepto de la lira, era uno de los instrumentos más populares de la Edad Media, y es posible que por esta razón terminó suplantando la lira como el instrumento favorito de los ángeles. El sonido del arpa es singularmente bello y de tonalidades etéreas, las cuales no tienen rival en ningún otro instrumento musical, y es por eso fácil asociarlo con entidades celestiales. El concepto de un ángel tocando el arpa nos hace visualizar de inmediato a los coros celestiales, entonando la música de las esferas frente al trono de Dios. El tercer instrumento asociado con los ángeles es la trompeta, la cual es utilizada por los ángeles para anunciar eventos importantes, tales como el día del juicio final. De acuerdo a los musulmanes, el ángel de la música es Israfel, quien según ellos va a hacer sonar la trompeta en ese gran día. Otro de los ángeles asociados con la música es Uriel, de quien se dice tiene potestad sobre los coros angelicales que cantan las alabanzas del Creador. Pero es indudablemente el arcángel Gabriel, quien es visualizado como el gran trompetista divino, y quien según el concepto cristiano, es el que va a llamar con su sagrado instrumento a todas las almas durante el juicio supremo. Los cuatro ángeles más conocidos, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, tienen un objetivo en la mano, que los identifican de inmediato. Miguel carga una espada y una balanza, símbolo de la justicia. Gabriel carga un lirio, símbolo de la pureza. Rafael carga un callado, símbolo de la sabiduría. Y Uriel, un libro o pergamino, símbolo de la ley divina. Estos ángeles tienen vestiduras típicas. Miguel se viste con armadura y sandalias romanas, y sus colores son rojo y verde. Rafael, Gabriel y Uriel usan túnicas y mantos, pero los colores son distintos. Rafael se viste de amarillo y violeta. Gabriel de azul claro y naranja. Mientras que Uriel se viste con los cuatro colores de la tierra. Verde oliva, verde limón, marrón y negro. Pero estos grandes ángeles también se visten a menudo de blanco y dorado, que son los colores asociados con las huéspedes angélicas. El poder de los ángeles es insondable. El Talmud nos dice que Miguel puede mover las montañas. Y el libro de revelaciones nos enseña que siete ángeles de la ira de Dios destruyeron una tercera parte de las estrellas. La leyenda judía nos relata que un ángel del Señor levanta Jerusalén en alto para defenderla del ataque de Nabucodonosor, pero que Dios la volvió a poner en la tierra. El ángel Atafiel mantiene el cielo en su lugar sosteniéndolo con tres dedos, y el ángel del pilar lo sostiene en la palma de su mano derecha. Cuando el ángel Adraniel proclama la voluntad de Dios, su voz atraviesa los 200.000 firmamentos, y si el ángel Chayel quisiera, podría tragarse a la tierra de un solo bocado. Otras leyendas que nos dicen que alrededor del siglo XIII, los ángeles movieron la casa de la Virgen María de Nazaret hasta Dalmacia, y de allí varias partes de Italia, colocándola por fin en el pueblo de Loreto, en el siglo XVII. El famoso astrónomo alemán Johannes Kepler publicó una obra titulada Misterio Cosmográfico, según la cual los planetas son empujados en sus órbitas por ángeles. Estos ángeles fueron más tarde identificados como fuerzas gravitatorias, lo que nos hace sospechar que los ángeles son más bien fuerzas cósmicas dirigidas por una inteligencia suprema. Estas huéspedes celestiales pueden ser también identificadas con los elementos y las fuerzas de la naturaleza, y su contacto con el ser humano tiene lugar a través de oraciones, peticiones, meditaciones, invocaciones y evocaciones. Hay una gran diferencia entre estos contactos. Una oración es un acto de fe donde una persona reconoce el poder divino y expresa su fe de esta manera. Una petición es un pedido especial a Dios a través de sus ángeles o ministros para que nos conceda algo. Una meditación es un contacto realizado a través del inconsciente del individuo con una entidad espiritual, especialmente con su ángel guardián, el cual se identifican con su alto yo o las profundidades del inconsciente. Una invocación a los ángeles es una ceremonia especial durante la cual se pide a estos seres celestiales que nos concedan su protección y su ayuda para llevar a cabo un acto mágico. Una evocación es un ritual mágico de gran poder durante el cual se pide a un ángel o entidad superior que se materialice frente a la persona a quien se desea pedir algo. Tanto las invocaciones como las evocaciones deben ser llevadas a cabo dentro de un círculo mágico para proteger a la persona de la energía cósmica extraordinaria que emiten estos seres. Tanto las invocaciones como las evocaciones deben ser llevadas a cabo dentro de un círculo mágico. Tanto las invocaciones deben ser llevadas a cabo dentro de un círculo mágico.